Buenas tardes amigos, hoy les voy a, amigas y amigos, hoy les voy a subir el tutorial de arroz con camarones. Vamos a empezar, les voy a explicar, primero, como les decía el otro día, para hacer el arroz, cuando ya está así doradito la cebolla y el ajo, van a echar media cebolla en rajas, un chile dulce y medio, porque está el chico el chile dulce, y cuatro dientecitos de ajo. Cuando ya esté doradita la cebolla, con aceite de oliva le ponen, cuando ya esté doradita la cebolla le agregan el arroz, ya lavado, lo dejan que seque bien, y se lo agregan. Bien, esto lo vamos a dejar, vamos a estar moviendo, 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 durante unos cinco minutos. Recuerden, que el secreto de que, para que el arroz le quede bonito y no quede así pastoso, pegajoso, es que el arroz quede bien doradito. Entonces, esto lo vamos a dejar así, moviéndolo para que vaya quedando un color, cuando vean que ya esté cafecito, es que ya está listo para agregarle lo demás. Y vamos a continuar moviendo, no, no tengan miedo, porque no se va a quemar si lo están mezclando y dándole así, de esta forma, moviéndolo, para que vaya quedando doradito. Entonces, lo vamos a dejar así, unos cuatro minutos. De ahí, seguimos moviendo el arroz, y ahora que ya está un poquito más cafecito, vamos a licuar cuatro tomates, sin semillas, y se lo agregan al arroz. Este también es otro secreto. Este tomate que ven, que le agregué, vamos a esperar que se seque muy bien. Cuando ya se secó el tomate, se queda en el arroz, que se hace como rojito, pero ya secó, lo dejamos, lo seguimos moviendo unos tres minutitos más, para que no les vaya a quedar el arroz pegajoso. Ya que, vean, fíjense muy bien como ya quedó, se seca el tomate, y el arroz está ya un poquito más doradito. Ahora le vamos a agregar el camarón, agregamos el camarón, y movemos, mezclamos muy bien. Vamos también a seguirlo moviendo durante unos tres minutos. Recuerden que esto es para que el arroz les quede, para que el arroz les quede espolvoreado, que no les vaya a quedar pastoso o pegado. Va a quedar bonito, pero tienen que hacerlo así, moverlo hasta que vaya quedando igual. El juguito de ese, el camarón, se vaya secando, y así nos vaya quedando mejor. Ya vean como ya quedó, el camarón va quedando blanquito. Cuando ya quedó así, está seco, como que se sella, porque ya cuando le echen el caldo o agua, ya no se va a hacer el pastoso. En este caso, acuérdense que les había dicho que cuando guisamos, cuando salgo eché el pollo, guardemos el caldo. Le vamos a agregar ahorita dos tazas y media de caldo. Lo movemos, lo mezclamos muy bien. Y le vamos a agregar a esto una cucharada de nor suiza, media cucharadita de orégano, media cucharadita de comino, y una cucharadita de pimienta quebrada. Ya que tenemos todo esto, lo mezclamos muy bien. Bien. Y le vamos a agregar otro, un poquito de agua, para que nos quede más. Debe de quedar el agua arriba del arroz, como dos dedos. Que no sea mucho, y tampoco que quede seco para que les quede bonito el arroz. Entonces, le vamos a agregar esto. Ahí está, ya vean, quedó arribita del arroz. Y le vamos a poner unas cuatro ramitas de penquitas de perejil. Le echamos. Y le ponen sal al gusto. Lo mueven bien. Lo mezclan muy bien. Fíjense, como va quedando. Ahí está. Y a esto, lo vamos a tapar. Tapamos. Y lo vamos a dejar que se cocine durante unos 15 minutos. A los 15 minutos vamos a checarlo, para ver que ya se le hicieron unos huequitos al arroz. Y sale el vapor. Y vamos a, les voy a enseñar cuánto falta para que ya quede listo. También, les digo, es una taza y cuarto de arroz. Con unos 350 gramos de camarón. Pueden ponerle hasta 400 gramos. Ya pelado, lavado, lo cortan. Puede ser camarón medianito, chico, porque es para el arroz. No tiene que ser grande. Ya que tiene lavado, lo van a dejar en un recipiente mientras hacen todo lo que es la preparación del arroz. Aparte, lleva media cucharadita de pimienta quebrada, media cucharadita de orégano molido, media cucharadita de comino molido, sal al gusto, cuatro ramitas de perejil picaditas. Llevan dos dientes de ajo y media cebolla con un chile dulce y medio, porque es tan chico. Vamos a esperar entonces para que ya empiece a secar y ya vemos cómo va quedando. Ahorita vamos a destapar la sartén para que vean cómo, la cazuela, para que vean cómo ya está quedando el arroz. Eso es lo que les expliqué desde la otra vez. Vean, cuando ya el arroz tiene esos huequitos, ya se hicieron unos huequitos y sale el vapor, es que ya le faltan cinco minutos nada más para que esté listo. Ahí está, fíjense bien, ya tiene unos huequitos donde sale el vapor. Lo tapamos y vamos a esperar cinco minutos y apagamos, lo dejamos tapado. Y ya después ya nada más vamos a enseñar cómo quedó ya bien y no les va a quedar ni pastoso ni pegajoso. Entonces les voy a repetir una vez más los ingredientes. Lleva 400 gramos de camarón, pueden utilizar hasta medio kilo, con una taza y cuarto de arroz, ya lavado, enjuagado, lo dejan que curra muy bien. Lleva media cebolla en rajas, lleva un chile y medio dulce sin semilla cortado en cuadritos, lleva cuatro dientecitos de ajo, así cortado igual en rodajitas. Ponen el aceite, lo fríen muy bien, cuando esté doradito le echan todo el procedimiento que ya les voy a enseñar, que quede doradito es el secreto y que quede bien ese quesito y dorado el arroz. Lleva una media cucharadita de comino molido, media cucharadita de pimienta quebrada, media cucharadita de orégano molido y unas cuatro ramitas de perejil picaditas. Ya se lo van a poner con una cucharadita de nor suiza y en este caso utilizamos tres tazas de agua porque es más el arroz. Entonces, que quede como dos dedos arriba que cubra el arroz y de esa manera no les va a quedar ni seco ni les va a quedar pastoso. Vean, vean como ya quedó. Ahora sí, ya secó. Y de esta forma nuestro arroz está listo. Lo tapamos, apagamos y esa es la manera de hacer el arroz con camarón. Entonces, les recuerdo que ahorita pues estamos en Semana Santa, es una semana de reflexión, de estar en unión con la familia, de convivencia, de sacar de nuestra alma todo lo que tengamos malo, rencores, corajes, perdonar. Y vivir, como siempre les he dicho, lo principal de este mundo, el objetivo para el que venimos es para ser felices. Entonces, les envío un gran saludo, un abrazo, de eso a todas mis amigas, a todas, todas, sin excepción, a mi familia, a mis hijos, que especialmente es por esto que hago estos tutoriales porque saben que a mí me gusta mucho cocinar. Y esas son recetas que a mí me dio mi abuelita y mi mamá. Y entre las dos me enseñaron y ahora yo lo voy a compartir con mis hijos y con ustedes. Espero que les guste y que lo hagan y cualquier día del año, pero principalmente estos días que no se come carne de puerco ni de res. Entonces, les deseo de verdad que pasen una bonita tarde y gracias por ver siempre mis tutoriales. Gracias.